Sobre esta cuestión, Putin, el nuevo Hitler, ¿qué es eso en Alemania? Malicioso, se podría decir que realmente está ocurriendo una forma distorsionada de deshacerse del pasado. Porque si Putin es el nuevo Hitler, entonces estamos, por así decirlo, uno a uno. Tuvimos al Hitler original, que invadió Rusia. Ahora ellos tienen su propio Hitler. De alguna manera se equilibra, se supone que emocionalmente se compensa de alguna forma. Y se supone que emocionalmente se deshacerse. Es un escritor muy prolífico, que desde hace muchos años, escribe regularmente para varios medios. Por ejemplo, para Nachdenkseiten, donde en marzo publicó un muy buen ensayo titulado, Apatía y Parálisis. ¿Por qué los miedos a una expansión de la guerra permanecen mudos y sin consecuencias? De eso queremos hablar hoy. Doctor Ensel, bienvenido. Me alegra que la conversación se lleve a cabo, porque este ensayo que ha escrito trata una cuestión que me ha rondado la cabeza desde hace tiempo. ¿Por qué en Alemania y en Europa en general, tengo la sensación, no hay miedo de que esta guerra se vuelva peor, más grande y sobre todo nuclear? ¿Por qué incluso escuchamos muchas voces que dicen que no se debe tener miedo? Ahora continuar. Misiles largo alcance en Rue. De Mavrisa. Sí, esa es la pregunta del millón. Debo decir que no me ocupo de esta cuestión desde ayer o anteayer. Hace 40 años escribí un libro precisamente sobre esto. En aquel entonces se trataba de la pregunta de por qué prácticamente no teníamos miedo al armamento nuclear. Y la situación de entonces era alarmantemente similar, en algunos aspectos a la de hoy. En aquel momento cuando escribí, había misiles de alcance medio, misiles de crucero, en ese entonces con carga nuclear, en camino. La diferencia es que entonces había un movimiento pacifista, muy amplio. Hoy no lo tenemos. Y ahora llego a la respuesta a su pregunta. Y la respuesta es compleja, porque no se puede resumir en una frase o en un solo argumento. Yo diría que hay razones actuales para ello, y hay razones que se encuentran en la situación nuclear como tal. Es decir, que también subyacerían en otras situaciones. Comenzaré con la situación actual. Y para que sea un poco más claro, lo comparo con el movimiento pacifista de los años 80, del cual fui miembro y en el que estuve muy comprometido. Hoy nos encontramos en Alemania, en una situación en la que desde los años 90, no sé quién lo dijo en ese entonces, un político, estamos rodeados de amigos. Muy al contrario de la situación durante la Primera Guerra Fría. En aquel entonces, Alemania, o la fractura que atravesaba el mundo, pasaba por nuestro país en forma de alambre de púas. Y campos de minas, pero por supuesto también a través de nuestra capital. En ese entonces teníamos muy claro que si estallaba un conflicto, ambos estados alemanes serían el campo de batalla de las superpotencias, la URSS y Estados Unidos. Y entonces no quedaría piedra sobre piedra en nuestro país. Había 6,000 armas nucleares estacionadas, solo en Alemania Occidental. No puedo decirle cuántas estaban estacionadas en la RDA en ese momento, pero seguramente no eran pocas. La mayoría, por cierto, estaban destinadas a detonar en nuestro territorio, así que habríamos sido defendidos hasta la muerte. Y esta conciencia se extendió a principios de los años 80, y luego con un retraso temporal, llevó a que cientos de miles de personas salieran a las calles. Hoy a primera vista parece que ya no estamos amenazados. También se podría decir que la amenaza se ha desplazado unos 1,000 o 1,500 kilómetros más hacia el este. Si realmente llegara a suceder, lo cual lamentablemente no está completamente descartado, que nuestro país sea arrastrado al conflicto en Ucrania, a través de la OTAN. Hay declaraciones por ejemplo de Macron, quien al menos consideró seriamente hace unos meses, enviar soldados franceses a Ucrania. Hay fuertes demandas de destacados políticos alemanes, pienso en el señor Kisevetter y también en un político verde de utilizar ampliamente en Rusia los misiles Taurus con los que pueden pulverizar el Kremlin. Esto podría tener consecuencias imprevisibles para nuestro país, pero en este momento prácticamente sigue siendo así, si lo comparo con la primera guerra fría. La amenaza en sí está a 1,500 kilómetros más lejos, y que eso no jugaría un papel en caso de emergencia, eso no está tan presente psicológicamente. Ese es un argumento. Hay varios argumentos. Un segundo argumento es que la guerra en las últimas décadas se ha vuelto algo más abstracto en la percepción pública. También se nos presenta como si fueran operaciones de joystick clínicamente limpias. Mire, compare las imágenes que ve de los combatientes, soldados en ambos lados del frente en Ucrania. Y compárelo con las imágenes que llegaron desde Vietnam a los televisores de todo el mundo. En aquel entonces, los reporteros estaban directamente en el lugar y mostraban imágenes correspondientes de matar, asesinar y morir en el frente. Hoy no vemos nada parecido. Existe, por así decirlo, una cínica coalición de todos los partidos de rusos, ucranianos y la OTAN, que todos tienen interés en que no veamos el matar y morir en el frente. Esto, por supuesto, genera la ficción de que la guerra es algo clínicamente limpio, lo cual no es. Paralelamente, está desapareciendo la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y también la generación que vivió la Guerra Fría. Y la Guerra Fría está en los huesos, como por ejemplo en mí. Tampoco nos hacemos más jóvenes. Eso significa que después vienen generaciones que ya no conocen eso de primera o al menos de segunda mano y tampoco están traumatizadas de la misma manera. Eso significa que se juega con los pesos de manera comparativamente ligera, algo que también me da miedo. Tercer punto, la generación joven. Si lo comparo con el movimiento pacifista de los años 80, todos éramos 40 años más jóvenes. La generación joven de hoy se ha centrado exclusivamente en el tema del clima, tanto que ya no pueden ver que el clima podría ser destruido de manera más sostenible con un ataque nuclear limitado. Y que el armamento ya es un gran destructor del clima incluso en tiempos de paz, y ni hablar de los tiempos de guerra, que es lo que tenemos ahora. En realidad, la cuestión de la posible destrucción del mundo con medios bélicos y la posible destrucción del mundo con los llamados medios pacíficos están inseparablemente unidas. En el movimiento pacifista de los años 80, teníamos una palabra para esto, que curiosamente ha caído en el olvido. La palabra era ECOPACS. Ecología y paz van de la mano. Ahora tenemos esta extraña situación en la que hay una polarización generacional que se podría resumir de manera un poco simplista en la fórmula a los jóvenes el clima, a los mayores la paz. El joven, el clima, el joven, el frío. Es un gran desastre. Tonterías absolutas. Esa es aún peor cuando se observa lo que ha sucedido en Alemania con el Partido Verde, que surgió del movimiento pacifista. Pero el verde en el Partido Verde hoy solo se refiere al color del uniforme. Así es. ¿Cómo se explica eso? Usted estuvo allí, seguramente presenció esta división, cuando de repente los verdes ya no querían tener nada que ver con la paz, o cuando por alguna razón algo cambió y los verdes empezaron a creer en este juego de la OTAN, que la OTAN y las bombas son el camino hacia la paz. Sí, esa es una de las vueltas más sorprendentes de la historia alemana desde la reunificación, que también me ocupa mucho, que también me irrita enormemente. Porque en los años 80, de hecho los verdes cuando entraron en el Bundestag en 1983, eran por así decirlo nuestro pilar, más precisamente nuestro pilar de juego en el Parlamento. Para responder a su pregunta, creo que fue un desarrollo gradual. En retrospectiva, uno siempre es más sabio. Y en retrospectiva, se basa por tuppet al puntos de inflexión, donde los verdes se convirtieron en un partido belicista. En cuanto al partido belicista que son hoy, donde incluso los pacifistas, que alguna vez existieron y que en realidad eran los que marcaban la pauta o están muertos, pienso sobre todo en la política más inteligente que los verdes han tenido jamás. Posiblemente también Alemania, en Ange Vollmer, que falleció hace un año y medio. Los que aún están, han sido repelidos, o se han ido voluntariamente, o mantienen la boca cerrada voluntariamente. En retrospectiva, creo que el pecado original de los verdes fue el apoyo a la guerra de agresión ilegal de la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia en la primavera de 1999. Recordarán que Jochka Fischer mencionó Auschwitz en ese entonces. Al eslogan del movimiento pacifista Nunca más la guerra, él contrapuso el eslogan Nunca más Auschwitz. Así que no lo hizo de otra manera. Y eso fue, creo, un cambio muy significativo. Y poco a poco, por supuesto, también llegó al poder una nueva generación en los verdes. Mire la edad de aquellos que ahora están en el poder, por ejemplo, nuestra ministra de Asuntos Exteriores. En Wikipedia se puede leer que sus padres la llevaron a las manifestaciones pacifistas cuando tenía dos años. Así que esta manzana cayó ya muy lejos del árbol. Y para los verdes de hoy, en lo que respecta a la cuestión generacional, se aplica algo muy similar a lo que acabo de formular de manera un poco más general. Estas son todas personas que ya no tenían nada que ver con la guerra. Además, esta es mi opinión personal. Los verdes tienen una convicción casi fisiológicamente arraigada hasta la última célula del cuerpo de que están en el lado moralmente correcto. Y cuando uno está en el lado moralmente correcto, prácticamente todo está permitido. Simplemente falta una autorreflexión sobre si realmente es correcto que todo el mundo quiera curarse según nuestra esencia. Parafraseando al Kaiser Wilhelm, así que esta increíble arroganza moral percibida con medios militares. No puedo explicármelo del todo bien, porque tampoco tiene que ver con la inteligencia. No es una cuestión de inteligencia. Y debo contarle brevemente algo que me sucedió. Y me gustaría quizás escuchar su opinión al respecto. Tuve dos conversaciones a lo largo del último medio año con dos historiadores, un suizo y un historiador alemán. Historiadores de primer nivel, a quienes admiro por su trabajo y sus obras. Son pensadores históricos muy buenos en las universidades. Tuve una conversación con ambos sobre el curso de la guerra en Ucrania y expuse mi posición, que en realidad no difiere. Es decir, mi posición es la de John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, el señor Barth, usted y otros. Que este conflicto debe desescalarse urgentemente. Que se debe, si no disculpar, al menos entender a la otra parte y considerar los sentimientos de seguridad de ambos lados. y al final, después de 50 minutos, el historiador suizo me dijo, Pascal, pero tengo que estar de RAS contigo. Me siento físicamente mal por la atrocidad que me estás contando. El segundo, el historiador alemán, estábamos juntos, estábamos conversando, en un momento dijo que ahora debemos lanzar misiles de largo alcance a Ucrania para enviarle una señal a Putin. Yo respondí que eso no debemos hacerlo bajo ninguna circunstancia. Europa y la OTAN no deberían hacerlo de ninguna manera. Como suizo, no estoy involucrado en eso. Eso podría arrastrarnos a una Tercera Guerra Mundial. Él dijo que Putin nunca haría eso. La OTAN solo se defiende. Yo dije, no. Emile Nefsin, en un momento que me voy a listar, comenzó a atacar. Entonces me miró y diría, ¿qué? ¿Cómo? Sí, fue una guerra de agresión y la al contra Yugoslavia. Y luego tenía algo de beber en la mano. Lo tiró. Me gritó. Y dijo que no escucharía semejante tontería. Recuerde Sr. Brunica. Nunca más Sr. Brunica. La emoción en él se volvió tan fuerte. Por supuesto que también habíamos bebido alcohol. Tal vez eso también influyó, pero fue una reacción emocional tan fuerte. Y de ambos historiadores, he experimentado reacciones emocionales extremas ante mi retrato de lo que está sucediendo. Puede explicarse psicológicamente que las personas se apropien de esa manera. Ambos, el primero también, mencionaron Sr. Brunica. Y Sr. Brunica fue en 1995 y el ataque fue en 1999. Pero ocurrió un vínculo que la gente hace automáticamente y que desencadena algo en las personas. Aparentemente sí. Quiero decir, tampoco puedo mirar dentro de estos dos historiadores. Lo diré al revés. Si se hubieran mantenido en un discurso racional, la pregunta adecuada de ambos historiadores habría sido por favor, justifique por qué esta guerra fue contraria al derecho internacional. Habría tenido que justificarlo y la justificación habría sido que según el derecho internacional, un país solo puede intervenir militarmente en otro país bajo dos condiciones. O, o tiene el permiso de ese país, del gobierno de ese país, o hay un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. No se dio ninguno de los dos casos, por lo tanto, fue contrario al derecho internacional. Se puede justificar de manera muy sencilla y objetiva. Racional, y tampoco es una cuestión emocional. Sí, bueno, a veces lo conozco también de buenos conocidos. Eso es lo bueno cuando se hace todo por escrito, por correo electrónico. Entonces puedes ver exactamente en un punto específico cómo las personas se desconectan. Es decir, se niegan a un discurso racional. Ahora lo ilustro con un ejemplo completamente diferente. Estuve en el Donbass hace 19 años. En Donetsk, en Gorlovka, ucraniano Horlivka, ambas ciudades en territorio rebelde. En Artemovsk, también llamado Bashmut. Este lugar ha ganado triste notoriedad el año pasado. Picadora de carne de Bashmut. Picadora de carne de Bashmut. En Konstantinovka, que está aproximadamente a 30 kilómetros al oeste de Bashmut y que actualmente sigue bajo control de Kiev, pero ya bajo bombardeo ruso. El trasfondo fue que reconstruí la ruta de guerra de mi abuelo, quien dirigió un hospital militar allí como médico desde noviembre de 1941 hasta el verano de 1942. Y quería hablar con veteranos. Lo hice y desde entonces conozco a una profesora de alemán en Donetsk. Y en 2014 ocurrió esa terrible historia en Odessa el 2 de mayo, donde en la casa de los sindicatos los llamados manifestantes pro-rusos fueron atacados por los llamados manifestantes pro-ucranianos. La casa de los sindicatos fue incendiada. La gente saltó por las ventanas. Aproximadamente 50 personas perdieron la vida. Hasta hoy no se ha esclarecido adecuadamente. Y mi buena conocida en Donetsk dijo que fue un genocidio. Y dije que eso no fue un genocidio. Lo que fue un genocidio lo saben los judíos y lo saben los armenios. Yo lo calificaría como una masacre. A raíz de eso, ella quiso terminar el contacto conmigo. Así que eso significa creo que cuando las personas tan fuerte, aquí es así, eso fue en un momento en que Donetsk ya estaba siendo bombardeada por el poder central de Kiev. El Donbass ha estado siendo bombardeado durante más de 10,5 años. Y ya había habido 13,000 víctimas allí cuando Rusia oficialmente invadió la guerra. De lo cual apenas se informó en Occidente. Así que a veces las personas son tan sensibles que realmente no son accesibles para un discurso racional por un momento. ¿Tiene esto algo que ver con que este grupo de personas, de donde sea, vincule tan íntimamente su visión del mundo o su propio análisis de cómo funciona el mundo y lo que está sucediendo en él, que si se duda de su análisis, se les afecta automáticamente de manera personal y luego experimentan una reacción emocional? Hay personas que abstraen eso, que pueden separar un argumento sobre cómo percibimos lo que sucede de la tolerancia del yo hacia el otro. ¿Tiene usted eso? ¿Tiene mis respeto? ¿Tiene usted alguna idea? Yo diría que eso es muy humano y eso se aplica a todos, sin importar qué posición defiendan. También tengo que recordarme a mí mismo constantemente que me esfuerzo por estar abierto a un discurso racional. Eso también significa que primero estoy abierto a los argumentos de la otra parte, que no los tomo de manera personal y sigo escuchando argumentos. Así que creo que en primer lugar es algo muy humano. Y esto es completamente independiente de si uno comparte estas medidas militaristas que nuestro gobierno está impulsando, que nuestra prensa exige casi al 100%, o si uno es un llamado comprendedor de Putin. Es simplemente humano. Un discurso racional siempre implica esforzarse por mirar los argumentos y también observarse a uno mismo con un ojo crítico. La autoreflexión nunca puede hacer daño en una confrontación. Estoy completamente de acuerdo con usted, pero ahí tenemos un problema, y es que el discurso sobre la guerra también se lleva a cabo de tal manera que imposibilita ciertas posiciones desde el principio. Así que el término comprensivo con Putin o en inglés títere del Kremlin o cualquier otro que queramos usar es un término de combate para imposibilitar una cierta interpretación, una interpretación de la guerra y excluirla del debate desde el principio. Así es. Hoy en día, cuando se quiere desacreditar a alguien se dice que está sirviendo la narrativa del Kremlin. Exactamente. Primero hay que decir cuáles son realmente. Hay narrativas y hay hechos. Se debería recurrir a los hechos. Las narrativas son siempre historias que se construyen alrededor de los hechos, generalmente de tal manera que se ajusten a los propios intereses. Y cuando alguien argumenta que está sirviendo la narrativa del Kremlin, en realidad subyace una tesis absolutamente primitiva a saber que todo lo que dice Occidente corresponde a los hechos y todo lo que viene de Moscú es mentira. En esta lógica debe usted, disculpe que lo diga, afirmar que 2 más 2 es al menos 7 si no 8 si Putin ha dicho que 2 más 2 es 4. Ese es el nivel del debate. Entonces, eso es el nivel de auseinandersetión. Sí, me gustaría responder. Quería presentar precisamente este argumento. Si el señor Putin dijera que 2 más 2 es 4, entonces mañana en toda la televisión alemana habría que decir que 2 más 2 ya no es 4. Nunca fue 4, por cierto. Nunca fue cierto. Va aún más allá, hasta el punto de que la acusación de servir a una narrativa del Kremlin, o en inglés siempre se dice, ¿cuál era la expresión? Talking point, que es un talking point de Putin en inglés. En realidad no es la afirmación, es una mentira. Un talking point o una narrativa puede ser de hecho la admisión de que es cierto, pero no lo aceptamos. Y ya no es legítimo introducir este hecho cierto en la discusión. Y con eso se mantiene herméticamente la cabeza y la propia narrativa limpia. Sí. Al hacer esto, uno se aleja tarde o temprano de la realidad y posiblemente asume riesgos que sería mejor no asumir. Por ejemplo, estamos ahora mismo enfrentando una actualización 2.0, como yo lo llamo. Nuestro canciller federal anunció hace dos meses, aparentemente de la nada, que en dos años se volverán a estacionar misiles de crucero en Alemania, además de desarrollar misiles hipersónicos. Con esto, nos convertimos en un blanco para los primeros ataques rusos, posiblemente Castle Guerra o Crisis. Es esta la misma historia que en el Western High Noon, dos partes, armadas mortalmente, se enfrentan. Y en esta lógica, en la que ambas partes se han involucrado, cada uno debe disparar primero. Eso significa que estamos tratando con un mecanismo de autoiniciación. Y en el caso de los misiles hipersónicos, además no describen trayectorias balísticas. Es decir, son controlables hasta el final y por lo tanto, prácticamente no se pueden eliminar. Así que la otra parte se ve obligada, ya sea que esté Putin, el Diablo, Adolf Hitler o San Francisco de Asís, cualquier persona en esta situación debe presionar el botón primero. Hace 40 años, en el Movimiento por la Paz, cuando había una situación similar, teníamos el dicho, las rampas para misiles son imanes de destrucción. Se asumen estos riesgos cuando se tiene una perspectiva que ya no apunta al conjunto. Si me permite, me gustaría volver al tema. Su pregunta inicial fue por qué se aceptan estos peligros de manera tan comparativamente pasiva. Y al principio dije que hay dos razones, razones actuales y razones que se encuentran en la situación nuclear misma. Y si me lo permite, me gustaría decir algo más sobre el segundo punto porque es muy importante. ¿Por qué no tenemos casi ningún miedo ante el mayor peligro posible que megalos humanos sean capaces de destruir este planeta no solo una vez, sino múltiples veces? Todos lo saben. A nadie le parece bien. Pero aún no he visto a nadie que se haya derrumbado por miedo a esta situación. Cualquier perro que te ladre en la calle provoca más miedo y terror que esta información. Es una información completamente abstracta. Y esto tiene que ver, y ahora refiero a un filósofo que ya en los años 50, es decir, hace unos 70 años, lo expresó en formulaciones clásicas. Tiene que ver con que este peligro es simplemente demasiado grande. Supera nuestra capacidad de imaginación. Gunther Anders lo formuló muy bien una vez. Digo que podemos crear un poco de narración. Y yo no sé más, pero yo no sé más, lo que podemos crear. Eso significa que como fabricantes de la destrucción, tenemos un poder divino, pero como visionarios, somos enanos. Nuestras capacidades divergen, cuanto mayores son los medios técnicos que hemos creado en algún momento. Además, el peligro es tan inmensamente aterrador que por razones completamente comprensibles, no queremos enfrentarlo. No se puede localizar correctamente en ningún lugar. Es decir, está en todas partes y por lo tanto, en ninguna parte. No vemos las bombas atómicas. Y aunque las viéramos, no veríamos nada porque ya no podemos discernir lo que estas cosas pueden causar. Compare una bomba atómica con un cuchillo anticuado. Con el cuchillo puede ver exactamente lo que puede causar. La bomba atómica parece comparativamente inofensiva, pero su efecto es inimaginablemente grande en comparación con su apariencia. Y lo infernal de este asunto es que fomenta enormemente la represión. es decir, si lo pensamos hasta el final, cuanto mayor es el peligro, más inimaginable es, menos somos capaces de reaccionar racional y sobre todo, emocionalmente, menos hacemos algo al respecto y más fácilmente puede ocurrir este peligro. Cuanto mayor es el peligro, más fácilmente puede ocurrir. Esa es la lógica infernal. Dos preguntas. ¿Interpreta esto como un problema o defecto psicológico, individual o emocional a nivel del individuo y que ya se puede evocar esta idea respectivamente, el entendimiento sobre ello, o está en nuestro ADN que no podemos, que no somos capaces de hacerlo? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué había miedo durante la Guerra Fría? Es decir, si escucho las explicaciones de mi padre, él tenía miedo. En los años 60, tenía miedo de la guerra nuclear y Suiza construyó búnkeres para cada hogar. No se construyen búnkeres en masa porque se sienta que todo va a salir bien. Había un miedo real durante la Guerra Fría. Y ahora, ahora se ha ido, aunque ahora tenemos más de estos. Es decir, tenemos menos bombas atómicas que entonces, pero las que tenemos son mucho más poderosas. Sí, dos preguntas muy, muy buenas. Intentaré abordar su primera pregunta. Usted ha dicho, ¿es esta una cuestión de psicología individual? No, Günther Anders, a quien me refiero mucho aquí porque fue el primero en formular esto de manera realmente clásica y porque lamentablemente ha caído en el olvido con el tiempo. Y veo también un poco mi tarea en reintroducir estos pensamientos en el discurso público porque no necesitamos reinventar la rueda por ciento veinticinta vez. Todo esto ya ha sido pensado, formulado de manera clásica. Simplemente ha caído en el olvido. Günther Anders acuñó la fórmula de la obsolescencia del ser humano. Con esto quiere decir que el ser humano se queda atrás de sus propios productos. Mire, si quiere traer rocas de Marte, en realidad es mucho más práctico hacerlo con una sonda no tripulada. Esta puede hacer todo eso maravillosamente. Si quiere enviar allí a seres humanos de carne y hueso, tal vez algún día se llegue a eso. Entonces es una empresa absolutamente complicada. Los dispositivos pueden hacerlo mucho mejor, mucho más rápido. Así que en este sentido se podría decir exageradamente también una formulación de Günther Anders. El ser humano es el saboteador de sus propios productos. Los productos pueden funcionar mucho mejor sin el ser humano. Esto lo estamos viendo actualmente con el tema de la inteligencia artificial, donde aún no sabemos a dónde nos llevará. entonces ahora intentaré responder a su pregunta en detalle. Por un lado se puede decir que nosotros como humanidad nos hemos maniobrado en una situación sin que hubiera un plan maestro subyacente. Sin embargo, el hecho de que realmente podamos causarnos el fin con nuestros propios dispositivos creados es claro desde Hiroshima. Y al mismo tiempo, lo diré así, tenemos grandes dificultades para imaginar lo que podemos crear. Se dará cuenta de que relativizo un poco esta formulación de antes, que era muy exclusiva. Günther Anders, quien naturalmente, porque hizo de esta discrepancia el eje central de su filosofía, también se enfrentó exactamente a esta pregunta que usted acaba de formular. Es este abismo entre crear e imaginar insalvable o al menos hay un cierto margen de elasticidad, digamos. Y él dice que favorece esta tesis. Es decir, nuestros sentimientos tienen una cierta capacidad de estiramiento, se podría decir. Por ejemplo, alguien quiere transmitirle un mensaje del que sabe que lo va a sorprender. Entonces, si es algo sensible, dirá algo como prepárese para algo. Lo mejor es que se siente. Eso significa que ya está apelando a usted. Mind the time and the minute is elsewhere to be meat cotidiano normal. Usted mismo se prepara, es decir, también se ajusta a que algo va a suceder. Eso significa que ya tenemos la posibilidad de expandir nuestra capacidad emocional hasta cierto punto. Y Anders diría que esa es nuestra tarea en este momento. Si no queremos quedarnos irremediablemente atrás de nuestros productos, debemos, por así decirlo, entrenar la elasticidad de nuestros sentimientos. Es decir, es una tarea. Debemos desarrollar sentimientos. Hace 42 años escribí un libro sobre este tema y lo llamé que debemos aprender el miedo correcto. en realidad debería haberse dicho practicar. Que esto pueda funcionar en cierta medida y gracias a Dios no tenemos que activar en nosotros el grado adecuado de miedo. De hecho, no podríamos hacerlo. lo que sería adecuado para la amenaza realmente nos dejaría impotentes. Es basta con que podamos realizar emocionalmente un pequeño aspecto y luego nos enfrentamos a la tarea. ¿Cómo puede el miedo experimentado impulsarnos a actuar y no llevarnos a caer completamente en la impotencia? Hace 40 años era un poco más fácil. Recientemente hablé con una buena conocida y estuvimos de acuerdo en que la situación en este momento es muy grave. Y ella me preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Una pregunta completamente justificada. Hace 40 años habría dicho, mira qué grupos pacifistas hay en tu ciudad, échales un vistazo y donde te sientas más cómodo, entonces participa allí. Eso es lo que tenemos que reconstruir ahora. Entonces, hazlo con eso. Eso debemos ahora que todo se ha construido. Sí. Sí, esas son muy buenas explicaciones. El próximo problema al que debemos abordar es, ¿dónde ha ido el movimiento por la paz? Pero sigamos con este punto, porque el punto del miedo, usted también escribió maravillosamente en su ensayo, valor para el miedo, es decir, valor para poder tener miedo de nuevo. También una formulación de Gunther Anders, no mía, todo ya expresado en formulaciones clásicas. También se trata de eso. Esa fue una pregunta para mí. Suecia y Finlandia han renunciado a su neutralidad, que para los suecos los llevó a través de la política europea durante 200 años, para los finlandeses a través de la Guerra Fría. Y con toda la lógica, no seremos una amenaza para el otro. Eso se ha abandonado. Y ahora ambos son estados fronterizos en una guerra de la OTAN. Y todo esto, nuevamente vinculado con esta idea, no, la disuasión, la disuasión funciona. Esto también va en esa dirección. Y también la ausencia de lo que usted mencionó al principio, que no vemos la sangre, no vemos la guerra. Hubo un momento en que se transmitían películas de guerra en la televisión alemana, en CDF y AED. Había dos o tres cada semana, mostrando lo terrible que era la guerra. Y los soldados desangrándose se veían, es decir, los interpretados y así sucesivamente, ¿verdad? También las películas antivelicistas, las verdaderas películas antivelicistas, son Full Metal Jacket y Platoon y Merry Christmas, Mr. Lawrence, creo, ¿no? La hermosa película sobre la Primera Guerra Mundial en la que se ve el sufrimiento de los soldados y luego la catarsis sobre el encuentro y la celebración de la Navidad y luego nuevamente la masacre. Y todo eso ahora ha desaparecido. Incluso está prohibido. YouTube y Twitter, etc., prohíben mostrar imágenes reales de niños desangrándose en Palestina porque eso conmocionaría el ánimo. Todo eso lo hemos logrado en una década porque eso existía antes. Esas películas de guerra existían. No sé si lo sabe, he tenido la oportunidad de reunirme dos veces con Mikhail Gorbachev personalmente en su fundación. Me contó en nuestro primer encuentro sobre el desarme nuclear de entonces, se desmantelaron el 80% de las ojivas nucleares en todo el mundo. Todo comenzó cuando Gorbachev, frente a un occidente que aún se resistía y era sumamente desconfiado, prácticamente le impuso el desarme en el ámbito de los misiles de corto y medio alcance. Precisamente, lo que ahora vuelve a estar en la agenda. a través de un ataque de diplomacia y de medidas unilaterales, es decir, grandioso, un momento estelar de la historia. Y me dijo que lo había logrado porque tanto él como Ronald Reagan sabían lo que una guerra nuclear podía causar. Y en relación con Ronald Reagan, lo escuché por primera vez allí. Luego investigué un poco. No sé si es cierto, pero existe la historia de que Ronald Reagan, en una situación en la que la confrontación se había intensificado mucho, en el otoño de 1983 vio la película The Day After. Era una película que se emitía en un momento muy pequeño sobre un ataque nuclear. Y eso habría provocado, según la historia, un cambio de mentalidad en él. Sí, todo eso se ha ido, pero casi diría que es completamente normal para cualquier guerra completamente normal que se haga todo lo posible para que uno se imagine lo menos posible lo que realmente sucede o podría suceder. Esa es nuestra tarea, nuestra no agradable tarea, de volver a introducir eso en el discurso. Y con eso no te haces especialmente popular porque no son hechos agradables. Porque también hay que sacar a la gente de la comprensible parálisis de choque o no querer ocuparse de ello. Todo eso es comprensible. Estamos hablando de cómo asustar a la gente. Tenemos que volver a aprender el miedo. Sí, aunque creo que eso es solo un aspecto. Entonces el miedo no te lleva a actuar si no ves alguna posibilidad en algún lugar. Creo que si no podemos construir en paralelo estructuras de desobediencia civil, de resistencia no violenta, donde las personas que al menos por un momento se han enfrentado a este peligro y no solo a nivel puramente cognitivo, sino al menos intentan permitir un poco estos sentimientos, también tengan alguna posibilidad de convertir ese miedo legítimo en acción. Así que si hay posibilidades de acción de alguna manera en paralelo, entonces el miedo experimentado generalmente será improductivo porque te lleva a la impotencia y a la perplejidad renovada y luego ya no quieres tener nada que ver con eso y entierras la cabeza comprensiblemente en la arena. Sí, sí, existe esta afirmación de que cuando uno tiene miedo o recibe un verdadero shock porque se siente realmente amenazado, hay dos opciones de acción, también instintivas, fight or flight, es decir, huida o lucha y en ese sentido la lucha no se entiende como un combate uno a uno sino como enfrentarse a lo que se tiene delante. Así que deberíamos encontrar una manera de inspirar a la gente a enfrentarse a esta amenaza de destrucción mutua nuclear y ese fue el movimiento por la paz. El movimiento por la paz fue luchas tibagres de peligro. Sí, y... Y eso fue la victoria de esta guerra y la... Y eso significa que eso es lo que no se reyard ayer gobernante de la propia Soliud. No los otros sino los propios. No en Alemania el señor Scholz y en Rusia el señor Putin sino al revés. Tenemos que empezar a dejar de hacerlo. Eso significa en este contexto que uno no se vuelve completamente indefenso y desnudo de la noche a la mañana sino que en mi opinión se trata de algo completamente diferente. Lo que le reprocho al llamado occidente colectivo en relación con la guerra en Ucrania y con eso me refiero a nuestro gobierno federal, la UE, la OTAN y los Estados Unidos. Es la total negativa en materia de diplomacia. No me habría entusiasmado pero que se apoyara Kiev con armas cuando Rusia invadió Ucrania para que Rusia no pudiera conquistar Kiev y creo ese era el objetivo instalar un cambio de régimen. La plantilla para eso proviene nuevamente de Occidente pero bueno podría haber vivido con tales entregas de armas si al mismo tiempo se hubiera hecho todo absolutamente todo para poner en marcha la máquina diplomática. Ha sucedido exactamente lo contrario. Ya había un acuerdo entre Ucrania y Rusia que fue boicoteado por Occidente. Es decir, cuando se dice aquí que no se puede negociar con Putin tengo que hacer la pregunta contraria. ¿Cuánto Timo Moss debe Conti a Amager? ¿Cuántos civiles deben caer a Amager? Y en cuanto a los soldados también hay que considerar aparte de los cuerpos francos que existen en ambos lados simplificando un poco en el lado ucraniano Azov y en el lado ruso Wagner que al menos en esta forma ya no existen estamos tratando con hombres reclutados a la fuerza en ambos lados. Hombres comunes que en realidad solo quieren volver con sus familias y llevar una vida cotidiana normal. ¿Cuántas personas más queremos sacrificar? Gabald's en Irán y en Irán y en Irán hasta la muerte comunión en Rezimo comuniones uranio que destruyen su país y cuando se dice que no se puede negociar con la otra parte se prolonga la guerra hasta el amargo final. Es decir una tarea que en realidad es lo más normal del mundo sería que la población ya sea que se llame Movimiento por la Paz o por mi parte ahora también hay posibilidades de elegir un determinado partido en las elecciones exija a los gobernantes de su propio país que utilicen la diplomacia. Utilizar al menos tanta diplomacia en esta guerra como se utiliza en armas al menos lo mismo. Esa ya sería una demanda muy importante que debería venir de la población. y en el sentido de los propios intereses bien entendidos. Ya estamos sufriendo por ello en forma de inflación. Nuestra economía se está yendo al traste porque nos hemos privado a nosotros mismos del suministro de energía barata de Rusia. Nos estamos disparando en el pie al sancionar a Rusia. La economía rusa está en auge. Eso significa que la guerra no está en nuestro interés y sobre todo no está en nuestro interés que nos veamos arrastrados a esta guerra. Aquellos que exigen, por ejemplo, que el puente de Crimea sea atacado con misiles Taurus o que juegan a esos juegos o que exigen usar estos misiles en el interior del territorio ruso, están jugando con nuestra propia seguridad porque provocan represalias. El general Kuhat, con quien tengo un buen contacto, lo resumió de una manera un poco anticuada, diciendo que estas personas son malos patriotas. ¿Qué están haciendo con nuestro país? Patrioten. Sí, yo soy. El análisis y la imagen que usted dibuja son para mí absolutamente 100% comprensibles, pero compartimos el mismo análisis sobre el problema de la situación. Lo perverso es este juego y tal vez realmente debo preguntarle sobre eso. Y también tengo, bueno, mi abuela era alemana y su hermano mayor murió en el Frente Oriental, así que tengo a alguien en la CSS, también tengo nazis en la familia y él murió mucho más joven, tenía 26 años y terminó en el Frente Oriental. Entonces, probablemente bastante grave, no puedo imaginarlo, de manera positiva. Todavía hay sentimientos de culpa en Alemania. Porque, en este momento, el principal argumento, el argumento número uno, es que no se puede negociar con el señor Putin porque el señor Putin es Hitler. Es Hitler, con él no se puede negociar. Y lo extremo de esto es, esta acusación proviene principalmente, es decir, más fuertemente de Alemania, que este hombre es Hitler. Hay todavía mucha proyección, sentimientos de culpa históricos que se proyectan hacia el otro. Se me ocurren dos pensamientos al respecto, uno más general y otro más específico. Esta vez comenzaré con el más general. El físico británico y premio Nobel Blackett acuñó en los años 50 o 60 la siguiente frase. Si una nación posee un arma absoluta, entonces es psicológicamente necesario creer en un enemigo absoluto. Traducido en unas pocas palabras más, significa que si posee un arma que puede convertir a cientos de miles, a millones de personas inocentes en cadáveres en muy poco tiempo, entonces solo puedo justificarlo ante mi conciencia, si es que puedo, declarando al otro lado como el mal absoluto. Podría decirse que la bomba atómica le ordena a cada uno de sus poseedores el enemigo adecuado. Es decir, estamos obligados, si tenemos armas de destrucción masiva, a construirnos un enemigo absoluto. Eso es lo primero. Lo segundo es el renacimiento de Hitler, que siempre vemos cuando Occidente comienza a iniciar una nueva guerra. Putin no es el primer nuevo Hitler. A finales de los años 90 fue Milosevic, guerra de agresión ilegal. Luego, en 2003, fue Saddam Hussein, guerra de agresión ilegal. Ahora es Putin. Es decir, es un patrón. Siempre encontrarán a un Hitler. También lo necesitan, porque de lo contrario, no pueden justificar una guerra de agresión. Porque, de lo contrario, no pueden justificar una guerra de agresión. Pero aquí, la situación en la Ucrania es complicada. La situación en Ucrania es más complicada, especialmente desde la perspectiva alemana. Y me gustaría adelantar que noto una gran diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada. Ya en una encuesta a finales de febrero del Instituto de Investigación de Opinión INSA, el 61% de los alemanes dijeron que temen que la guerra en Ucrania podría extenderse al territorio de la OTAN. Así que no se puede decir que no haya conciencia del problema en la población. Y según las últimas encuestas, creo que el 69% de los alemanes se han manifestado a favor de la diplomacia en la guerra de Ucrania. Así que una población realmente entusiasta de la guerra, perdón por la palabra, se ve diferente. No creo que aquí en Alemania estemos tratando con una mayoría abrumadora de personas que quieran actuar contra Rusia con banderas ondeando. Todo lo contrario. Afortunadamente, hay personas con inquietudes, miedos latentes, tal vez no al punto de temblar de miedo, pero en realidad a nadie le parece bien. Y la opinión publicada es completamente diferente. Es muy belicista. Y ahora sobre esta pregunta, Putin, el nuevo Hitler, ¿qué es eso en Alemania? Maliciosamente se podría decir que realmente está ocurriendo una forma distorsionada de eliminación del pasado. Porque si Putin es el nuevo Hitler, entonces estamos, por así decirlo, uno a uno. Tuvimos al Hitler original que invadió Rusia. Ahora ellos tienen su propio Hitler. Eso debería equilibrarse emocionalmente de alguna manera. Y hay otra palabra que encuentro casi más traicionera. La guerra duró unos meses. Fueron quizás tres o cuatro meses. Nuestro canciller Scholtz habló de una guerra de exterminio que Rusia estaría llevando a cabo contra Ucrania. Guerra de exterminio. Guerra de exterminio. También esta palabra, al igual que la palabra cambio de época, que es igualmente ideológica, entra naturalmente en el discurso público y se utiliza con frecuencia. Se cita. Guerra de exterminio es lo que la Wehrmacht y la CSS cometieron entre 1941 y 1944 en el territorio de la antigua Unión Soviética. Casi 27 millones de muertos. Eso es una guerra de exterminio. y eso entra en Srebrenica. Srebrenica fue un momento en el que un gran grupo de personas fue aniquilado. Es el mismo sentimiento, el mismo nunca más. Yo diría que Srebrenica fue una masacre. Sí, emocionalmente tengo la sensación de que evoca los mismos sentimientos. La palabra guerra de exterminio Srebrenica que ahora se está haciendo algo contra un mal absoluto que uno mismo ha infligido en el pasado. en el pasado se ha infligido. Sí, también veo esos sentimientos que se desencadenan. Solo deberíamos evitar que los sentimientos espontáneos nos abrumen tanto que dejemos de pensar. Srebrenica fue una masacre y por lo tanto un crimen y la mayor masacre en suelo europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sobre lo que sucedió en la historia previa a la guerra de Kosovo, no estoy suficientemente informado. Pero hay indicios de que también hubo manipulaciones por parte de círculos orientados hacia Occidente. Me estoy expresando ahora de manera muy muy cautelosa. Una guerra de exterminio no consiste en una masacre, sino en innumerables masacres. Lo que hizo la SS en una pequeña ciudad ucraniana, en un pueblo ruso, sobre todo en un pueblo bielorruso, equivale al menos a la mitad de Srebrenica. Probablemente conozcan Babi Yar. A finales de septiembre de 1941, el comando especial de la SS 4A fusiló a más de 30 mil personas en dos días. Por cierto, con el apoyo activo de la policía de orden alemana y hasta donde sé, también con el apoyo activo de tropas auxiliares ucranianas. No fue la única masacre, siguieron muchas más. El holocausto comenzó en el territorio de la Unión Soviética en forma de ejecuciones masivas de comunidades judías enteras. Las instalaciones de gasificación llegaron más tarde porque se dieron cuenta de que estas medidas eran inaceptables y eso para los perpetradores. Himmler tenía miedo de que estos perpetradores ya no fueran socialmente compatibles y había que aliviar a estos pobres perpetradores y luego se encontraron otros métodos. Esto es una guerra de exterminio y cuando ahora hablamos de guerra de exterminio cada guerra es un crimen y no quiero justificar en absoluto la invasión de tropas rusas en Ucrania aunque veo que Occidente tiene mucha culpa para decirlo con mucho cuidado pero la magnitud de las muertes no justifica el término guerra de exterminio. eso es ideológico y es si se dijera de manera maliciosa también en combinación con la frase Putin es un segundo Hitler un intento muy barato de Alemania de deshacerse de su pasado. Tengo un buen amigo que siempre me dice que Putin es como Hitler y entonces le pregunto sí ¿por qué? y él dice sí es exactamente la misma herida narcisista de la infancia es psicoanalista y entonces le dije ¿acaso Putin también mató a 6 millones de judíos? por supuesto que no lo hizo así que en esta lógica Putin es un Hitler menos el holocausto esto me recuerda un poco a esa bonita formulación ¿sabía usted que los Alpes ofrecen un espectáculo muy triste si uno se imagina las montañas desaparecidas? eso es Putin sin el holocausto. vamos a luchar con eso durante mucho tiempo así que también el procesamiento de lo que está sucediendo en este momento psicológicamente con la gente socialmente los cambios políticos y ni siquiera hemos logrado abordar adecuadamente la ausencia del movimiento por la paz llevamos una hora así que tenemos que ir terminando solo quiero decir que esperamos poder reconstruir eso y actualmente también nos estamos conectando entre nosotros eso se nota bien dos años después tengo la sensación de que estamos en una mejor posición entre nosotros al poder hablar nuevamente de algo similar a un núcleo de paz de personas que se comunican incluso a través de fronteras señor doctor Encel las personas que desean seguir sus presentaciones y ensayos ¿dónde es mejor hacerlo? ¿dónde se le puede encontrar? busque en Nachdenkseiten e ingrese Leo Encel en la función de búsqueda o en Global Bridge una plataforma suiza Christian Müller o en Free 21 que publica mi buen conocido Dirk Polman así que encontrará suficientes bien enlazaré todo esto señor doctor Encel tenemos que hablar de nuevo en algún momento fue muy interesante para mí muchas gracias por su tiempo sí con gusto también le agradezco si valoras estas traducciones por favor considera apoyarnos en Patreon el enlace está en la descripción muchas gracias gracias